Pues bueno, aquí ya tenemos las consideraciones, ¿verdad? Que estemos con nuestra cámara encendida, con nuestro nombre, ¿verdad? Ahí para participar. Entonces, bueno, ahí nada más con la señal, ¿verdad? De que estamos listos, que estamos de acuerdo con las consideraciones que tenemos en cada una de estas actividades. Bueno, la pregunta mágica para los participantes de YouTube es, mencioné todos los detalles que implica trabajar la ley del perdón para hacerlos en una situación, aplicarlos en una situación particular de su vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que vamos a trabajar es la ley de la libertad, que bueno, todo esto es una implicación bien grande, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de la libertad nos vamos o nos enfocamos a veces con la cuestión física, ¿no? A veces estamos más pendientes de una libertad física y que ahí es donde nosotros vemos expresada esa virtud. Pero, pues la libertad puede ser en muchos, digamos, en muchas situaciones de la vida. Y ahí es donde nosotros vamos a ir explorando todo esto, ¿sí? Entonces, la libertad a veces nos la podemos preguntar y a veces decimos, yo me siento una persona libre porque a lo mejor no tengo una persona que me esté por ahí, ¿verdad? Este, controlando mi vida o porque no tengo algunas o ciertas responsabilidades que yo tenga que estar por ahí atado o cual, pero ya si nos vamos más hacia adentro, hay otras libertades que podemos trabajar entre comillas de manera individual porque ya es nosotros internamente con nuestro ser que es si nosotros nos sentimos libres de pensamientos, de sentimientos, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, de todas esas cuestiones, ¿no? Más que nada es si somos libres en nuestra personalidad, o sea, con sus cuatro envolturas. Y a veces, aunque nosotros podamos sentir esa libertad, digamos, digamos que de una manera física, porque a lo mejor no tenemos contacto con cosas que nos obstruyan nuestra vida día a día, pero a veces la libertad que nosotros tenemos que trabajar es interna, es con nuestra mente, con nuestros sentimientos, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos alguna situación de la vida, nosotros podamos tener ese control, ¿verdad? De decidir y de avanzar y que no sean nuestra mente, nuestros sentimientos, los que nos corten justamente esa libertad del ser, que eso es lo que se tiene que expresar en la vida, ¿sí? Entonces, con la ley de la libertad funciona la ley del libre albedrío y la ley del perdón, ¿sí? Es todo un conjunto, digamos, de actividades que se mueven cuando se activa esta ley. ¿Por qué? Porque con la ley de la libertad nosotros hacemos lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Y a veces se tienen conceptos cerrados de la libertad en el sentido de que yo soy libre porque yo hago lo que quiero y entonces ahí ya estamos metiendo ruido en otros espacios de nuestra vida o de la vida de las demás personas, ¿verdad? Porque estamos nosotros haciendo uso de nuestro libre albedrío y decimos yo hago lo que quiero. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que observar que la ley de la libertad se tiene que aplicar justamente de manera que, como lo enuncia, la oración científica sea en armonía para todo el mundo y que yo no afecte a otras personas, ¿no? Y esto lo vimos justamente y clarísimo con la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a protestar justamente cuando se empezaron a hacer muchas restricciones y decían que les estaban quitando su libertad, ¿verdad? Pero, como lo decían en muchos medios de comunicación, tu libertad termina cuando empieza justamente la libertad de otra persona. Y ya el hecho de que tú ya tomes tus propias decisiones con respecto a que si usabas cubrebocas o no, que si usabas tu sana distancia y todo eso, uno tenía que alinearse porque era parte del orden que estaban marcando para justamente no invadirnos en ese aspecto, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir observando y hacer un buen uso justamente de la ley de la libertad, aplicando nuestro libre albedrío, pero sin dañar lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y entonces, esto justamente también viene trabajado con el orden ceremonial. Con el orden ceremonial. ¿Por qué? Porque justamente ese orden es el que mantiene a la vida y a todo lo que hay a nuestro alrededor en perfecto orden divino, ¿sí? Entonces, justamente esa ley de la libertad viene a atraer ese orden ceremonial de decir, bueno, tenemos un orden de las cosas, ¿sí? Hay una libertad en la que tú te puedes expresar, en la que tú puedes ser, pero sin alterar el orden ceremonial, porque eso ya es alterar justamente a la totalidad de la vida. Entonces, como la libertad es una ley y nosotros tenemos justamente ese libre albedrío, nosotros tenemos esa opción de elegir lo que queremos. Todo en la vida es una elección. Si nosotros necesitamos, ¿verdad?, vivir de determinada manera, podemos tomar esa elección, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos la libertad de ser positivos o de irnos del otro lado, ¿verdad? Si nosotros queremos a lo mejor escoger ser prósperos, pues bueno, nos ponemos a trabajar con la prosperidad. Nosotros empezamos a hacer buen uso del dinero, empezamos a mover el dinero, con el flujo del dinero, a dar, a ser justamente generosos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa libertad de escoger lo que nosotros queremos en la vida. Y ahí es justamente donde deberíamos de darle ese énfasis al libre albedrío, ¿no? De escoger, pero las cosas buenas, las cosas positivas. Y no irnos del otro lado, ¿verdad?, como a veces a muchas personas les pasa, decir, pues es que yo vine a vivir y yo quiero vivir así, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí cuando una persona ya empieza con estudios de enseñanza interna, empieza a tomar el libre albedrío justamente de una manera positiva. Y nosotros también, dentro de ese trabajo, nosotros observamos que las personas que están a nuestro alrededor y que tienen ciertos tipos de vida, ¿verdad?, o ciertas cuestiones, pues nosotros tampoco podemos invadir ahí, ¿verdad? A veces nosotros queremos que personas que están muy cercanas a nosotros vivieran o pensaran positivamente o que hicieran esto o aquello, ¿verdad? Y uno dice, pero es que yo solamente quiero el bien para mis amigos o para mi familia y yo quiero que ellos estén bien. Y entonces, dentro de ese querer verlos bien, a veces invadimos el libre albedrío de las personas, porque a veces esas personas no están preparadas para empezar con ese orden o para empezar a tener ese trabajo interno de empezar a cambiar a su mente positiva, ¿no? Y a veces se puede ir a una imposición y entonces ya se empieza a distorsionar todo esto. Entonces, esto es bien importante que nosotros también lo tomemos en cuenta, porque si nosotros justamente estudiamos estas leyes y estudiamos la enseñanza, tenemos también que ser bastante observadores en este sentido y no invadir el trabajo, el poco o el mucho trabajo que pueda tener una persona, ¿verdad? Porque está en un momento de su vida que está aprendiendo las cosas que le corresponden. Entonces, eso también es parte de, ¿no? Entonces, si no somos libres es porque nuestra mente y nuestro sentimiento es el que empieza a meterse justamente, ¿verdad?, en nuestra vida. Empieza a haber ataduras de mente y de sentimiento y ahí es cuando no nos deja avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Que los dioses, dice, ¿verdad?, hasta los dioses respetan el libre albedrío, porque justamente Dios dice, yo aquí te dejo para que tú en este laboratorio que se llama Tierra, tú practiques, aprendas y avances, expandas tu conciencia, pero a la medida en la que tú vas haciendo tu trabajo, en la medida en la que tu ser y lo que te toca trabajar te vaya manifestando, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer más trabajo interno, ¿verdad?, que eso es de donde parte todo con nuestra mente y nuestro sentimiento, porque de ahí va a venir a expresarse afuera justamente esa libertad que nosotros a veces necesitamos, ¿no? Y a veces decimos, pues es que a veces es la pareja, a veces es la familia, a veces son el trabajo incluso, porque hay gente que vive atado a su trabajo, que trabaja muchísimas horas o que hasta a veces los fines de semana y todo, ¿verdad? Y es justamente, ese es un tipo para trabajar. Entonces, hasta que nosotros nos reclamemos ese derecho divino, ¿verdad?, y soberano de ser, de pensar y sentir como hijo de Dios, ¿verdad?, y que se expresa esa libertad que es una virtud o aspecto de Dios, pues entonces nosotros no podemos ser completamente libres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos justamente ese alto de decir, no, yo ya no quiero esta vida, yo no tengo por qué estar atada a estar con el pensamiento de esta persona o estar bajo las condiciones que esta persona me dice, yo puedo, yo soy un ser libre y yo elijo que no quiero vivir así. Pero hasta que tú no reclames ese derecho divino, Dios no puede permitirte que tú seas libre. ¿Por qué? Porque Él respeta la forma en la que tú estás llevando las cosas, ¿no? Entonces, podemos hacer este decreto cuando sintamos algún tipo de opresión, ya sea de alguna empresa, de alguna cuestión en la que estemos en un grupo, ¿verdad?, de nuestra familia, de a lo mejor de una pareja, de cualquier condición que sea, ¿verdad? Luego, luego conectarse con este decreto. Yo soy un ser libre en Dios. Yo soy un ser libre en Dios. Yo soy un ser libre en Dios. Gracias, Padre, ¿sí? Y entonces, con este decreto tú te estás recordando justamente que hay una ley de la libertad y que yo no tengo por qué estar atado a nada ni a nadie, ¿sí? Y entonces, cuando tú empiezas justamente a hacer este decreto y a quitarle tu atención a la cuestión esa que está por ahí merodeando, ya tú ya le quitas la atención. Y acuérdense que cuando nosotros le quitamos la atención a las cosas, esas cosas se desvanecen. Esas cosas tienen que desaparecer porque le estamos quitando poder, porque al quitarle la atención le quitas poder, ¿sí? Entonces, es como las personas que a veces vienen y empiezan a discutir y no sé qué, y hay una persona que está bien tranquila ni le hace caso, de repente se voltea y se va. Obsérvenlo con los animalitos también. A veces los perritos están ahí duro y dale y te ladran y todo, y tú estás acá ocupado y no le haces caso, de repente van y se acuestan, ¿sí? ¿Por qué? Porque les quitas tu atención. Y cuando les pones atención, se ponen más necios, ¿verdad? Entonces, así son las cosas cuando nosotros les quitamos la atención. Entonces, es bien importante que nosotros lo podamos observar. Y más que nada practicar para que veamos cómo eso se va dando, ¿no? Entonces, las dificultades vienen justamente porque se usa ese libre albedrío en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios son justamente todo lo bueno, puro y perfecto para nosotros, pero que tiene ese orden con las leyes, los principios universales, y que cuando nosotros vamos en contra de esas leyes, pues bueno, es cuando empiezan a tener efectos negativos en la vida. Y entonces, como nos pusimos mal uso del libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ya los efectos que vamos a tener en la vida no son positivos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos efectos, no? Que a veces la gente dice, pero ¿dónde está Dios que no ayuda a esas personas que viven así en esa situación? O que tienen esto u otro, o que les pasan tantas cosas, ¿no? A veces son preguntas que pueden surgir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pues ¿qué va a hacer Dios si tú te empeñas en vivir en contra de su voluntad, que es el bien para ti? Pues ahí es justamente donde entra esto de que Dios nos respeta. ¿Por qué? Porque justamente Dios lo que hace es que dice, yo te observo, ¿verdad? Y que tú, con tu trabajo, con tu observación de ver lo que pasa en la vida, tú hagas ese cambio. Pero cuando a ti te haga sentido, cuando a ti te haga ese clic de que lo que está pasando es por alguna cosa que no estoy haciendo bien en la vida. Y ahí es justamente donde empieza a veces a una persona que puede tener una situación muy repetitiva y dice, es una cuestión de ponerle esa atención. Y entonces a veces se dice, ¿verdad? Como se dice por ahí coloquialmente, tocó fondo. ¿Por qué? Porque llegó un estado en su vida justamente en el que esa persona ya le hizo clic justamente esa situación y entonces decide cambiar. Pero no es hasta que esa persona decida que las cosas van a cambiar, ¿no? Y entonces también tenemos situaciones en la vida en la que nosotros confundimos esta libertad. Y dice que a veces tenemos cosas que parecen misiones, ¿verdad? Que dice uno, es que a lo mejor yo tengo esta misión, ¿verdad? Y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y alguien te dice que tienes que hacer ciertas cosas. Pero la verdad es que la misión de cada uno de nosotros o el trabajo que tenemos que hacer nos lo va a ir dictando justamente nuestro maestro interior. Si gustan por ahí silenciar ese micrófono, por favor, porque se escucha un poquito de ruido. Gracias. Entonces, cuando nosotros empezamos a observarnos más bien el tipo de cosas que nos dan ese ímpetu de hacerlas, si son positivas y si es por nuestra voluntad, bueno, esas cosas sí son las que vienen del Cristo, que vienen de nuestra presencia, que vienen de algo divino, ¿sí? Y no porque alguien nos esté mandando a hacer cosas, porque nosotros, aunque sea muy buena la intención de otra persona, si no sale de nosotros, pues no es algo, ¿verdad?, que sea justamente en libertad. Y como nosotros vivimos en la era de la libertad, pues todo justamente se maneja de esa manera. Entonces, y dice justamente el profesor Rubén Sedeño, ¿verdad?, de que siempre lo ha mencionado, de que la metafísica es libre y es una iglesia sin iglesia y es una religión sin religión, porque se hace todo el protocolo y todo el orden para llevar justamente todo esto de la enseñanza, pero aquí nadie es líder de nada, aquí nadie le manda a hacer nadie en nada, ni siquiera él lo ha dicho. Yo no le digo a alguien que va a ser facilitador, ni lo vengo a hacerle alguna ceremonia porque ya se graduó de facilitador o cosas de esas cosas, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque todas las personas que se dedican a esto o todas las personas que se han acercado, que nos vamos acercando, es por un deseo interno, ¿sí? Porque tu Cristo ya dice, yo ya estoy listo para continuar con el aprendizaje que me toca, un aprendizaje interno y eso es de la voluntad y la voluntad es algo divino, ¿sí? No tiene que ver con personalidades porque eso no es justamente una cuestión que sea del alma, ¿no? Entonces, nadie, ¿verdad?, la gente termina haciendo lo que desea y pues así como cada quien hace lo que desea, se hace responsable de sus efectos, ¿no? Entonces, mientras se rechaza, mientras se odia, ¿verdad?, eso también es estar atado. ¿Por qué? Porque justamente te estás yendo a la polaridad, ¿sí? A veces uno cree que porque está muy enamorado de alguien solamente eso es una atadura, ¿verdad? Pero cuando rechaza, eso no lo ve como una atadura porque dice, no, pero si yo ya ni me importa, yo ya ni quiero ni nada. No, también es un tipo de atadura. ¿Por qué? Porque estás rechazando a veces ni que se me acerque, ni que lo quiero ver y todo ese tipo de comentarios. Es lo opuesto de estar justamente en mucho amor, en irse de ese lado de mucho amor con una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque son esas dos polaridades, ¿no? Entonces, ninguna de las dos cosas te da paz. Ni estar muy enamorado de alguien, ni estar rechazando mucho a una persona, eso no da paz y eso no da armonía. ¿Por qué? Porque tu mente y tu sentimiento están con esa persona. En cualquiera de las dos polaridades, pero estás ahí. O con una situación también, ¿no? Alguna cosa, algún trabajo puede ser que a lo mejor hay personas que cambiaron de un trabajo porque la vida así o está moviendo las cosas porque es algo que ya te venía un cambio. Y a veces hay personas que están muy, muy apegadas a su trabajo anterior y quieren regresar al trabajo anterior. Entonces, esa nostalgia, ese pensamiento, ¿verdad? Ese querer estar en ese trabajo anterior no les da paz, ¿verdad? Les da esas cuestiones y justamente es un tipo de atadura. Entonces, por eso, hay que liberarse e ir observando lo que la vida nos va poniendo para que nosotros podamos tener esa libertad, ¿sí? Entonces, las ataduras emocionales justamente, ¿verdad?, con situaciones que tenemos. A veces que te enojaste con una persona o que hay una situación familiar o alguien de tu trabajo con quien no estás en armonía. Bueno, todas esas cosas justamente vienen a perturbar esa libertad y no nos dejan. A lo mejor físicamente esa persona está en su casa y tú en la tuya y no la tienes ahí, ¿verdad?, todo el día. Pero, como dicen, es más fuerte una atadura mental y de sentimiento que una física porque la física en cualquier momento te puedes mover o algo, ¿no? Pero si tú te vas a tu casa y te llevas ese pensamiento y ese sentimiento a donde te vayas, te lo vas a llevar, ¿verdad? Entonces, por eso justamente esa libertad mental y emocional es algo para trabajarlo con bastante profundidad, ¿sí? De observar qué es lo que pasa ahí adentro de nosotros para que nosotros podamos hacer esos cambios. Entonces, si tú quieres estar con una persona, pues estás y ya, ¿verdad? Y que esa persona cuando se vaya, que le vaya bien, ¿verdad? Dios bendice su bien, te envuelvo en mi círculo de amor y que te vaya muy bonito y que te encuentres una persona fabulosa para ti, que se ajuste contigo porque de esa manera también a mí me va a venir lo mismo, ¿verdad? Entonces, gracias, Padre, que así es. Entonces, sea una persona, sea una pareja, sea a lo mejor también una situación, un trabajo, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad? La cuestión es que nosotros vayamos desapegándonos de las cosas, que lo que ya pasó, ya pasó y darle vuelta a la hoja justamente para que no se nos acumulen las cosas y luego tengamos esas cuestiones, ¿no? De que ahí ya tengo muchas cosas de qué liberarme mental o emocionalmente. No, sino que en ese momento se transmuta y se libera y a lo que dicen, ¿verdad? Otra cosa, vamos a darle vuelta a la hoja. Entonces, la observación es justamente lo que nos va a permitir liberarnos. ¿Por qué? Porque a través de la observación tú te vas a ir dando cuenta. Si hay algo que pasa en tu vida, ¿verdad? Y dices tú, bueno, tengo esta situación, lo voy a observar, ¿sí? Simplemente lo voy a vivir, es una situación que me presenta la vida, lo voy a vivir de la mejor manera, en perfecto orden divino, yo voy a decretar el bien en esta situación, pero voy a observar todo lo que pasa, ¿sí? Entonces, no te niegues a las cosas porque a veces también el estarse negando o el evadir las cosas nos hace, nos pone del lado del temor. Entonces, no tengamos ese tipo de cuestiones porque eso también son ataduras, ¿no? Entonces, el solo hecho de observar nos va a quitar los deseos de reaccionar. ¿Por qué? Porque en cuanto tú tengas una situación, vas a poner tu atención en observar esa situación, ¿verdad? Y entonces, ya no te vas justamente a enganchar con la cuestión, sino que vas a observar qué es lo que está pasando, lo vas a ver más detenidamente y entonces, eso te va a permitir que no tengas una actitud reactiva como la es la personalidad, ¿verdad? De que de repente sucede una cosa y ¡zas! O sea, ya se soltó un comentario o algo y a veces hay gente que dice, ¿no? ¿Lo dije o lo pensé? ¿Por qué? Porque justamente ocurre tan rápido esa cuestión que a veces no nos damos cuenta y por eso es que a veces decimos cosas que no queríamos en ese momento, ¿verdad? Y a veces se puede a lo mejor lastimar a alguna persona o algo, ¿no? Entonces, le quitamos poder llama Violeta y poner ese trabajo de la observación y la observación es una actividad del Cristo. Cuando nosotros nos ponemos a observar, nosotros estamos dejando que ese maestro interior que es tu Cristo interno, haga el trabajo y actúe en una situación determinada con una persona o alguna cuestión, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros lo ponemos en práctica y dice ahí, ¿verdad? una de las maravillas que sucede con la observación cuando tienes situaciones es ver cómo aparece la compasión porque si uno observa detenidamente lo que está sucediendo, uno ya no dice palabras que puedan lastimar y ahí se aplica, por ejemplo, la compasión de que a lo mejor se te pudo haber salido una palabra, un comentario, ¿verdad? y entonces ahí al momento de tú detenerte y no dejar que el emocional se vaya, ¿verdad? Ahí tú ya estás deteniéndote hacer esa observación y entonces estás teniendo compasión de la situación o de la persona con la que estés. Entonces es muy interesante cómo eso nos permite, ¿verdad? Entonces tampoco es aislarnos, ¿verdad? Porque eso sería una cuestión de trabajar así y entonces la soledad no es una atadura y aunque parezca antagónica no es libertad, ¿sí? Entonces cuando nos sintamos un poco separados o con estas cuestiones, ¿verdad? De estar trabajando nuestra libertad podemos hacer este decreto el padre y yo somos uno. Gracias, padre. ¿verdad? Esto para sentirnos y para volver nuestra atención a que todos somos parte del todo, ¿verdad? Y que yo soy uno con el padre, yo soy uno con todos y entonces yo no me puedo separar. Puedo trabajar a lo mejor mis cosas, mi libertad mental y emocional, pero no me voy a separar o esa no es justamente una solución para que yo tenga esa libertad. Entonces cuando nosotros empezamos a dejar las cosas y las transmutamos en ese momento nosotros nos vamos liberando del pasado, vamos dejando esas cosas y como decía Jesús, dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces ya lo que ya pasó pues ya, ya no le remuevas y si alguien te hace algún comentario, ay no, sí, pues ya, ya eso ya pasó, gracias a Dios, ya ahorita ya estoy con otras cosas, ¿verdad? porque a veces hay personas que te preguntan o por una pareja o alguien, para mí hay una persona que todavía me pregunta por un novio que tuve hace como 10 años y yo, ay, pues no, oye, ahí anda muy bien, gracias a Dios que le va muy bien. O sea, la cuestión es que uno, porque a veces hay gente que le gusta, ¿verdad?, platicar esas cosas como que para tener tema de conversación. Entonces, nosotros es todo muy bien, gracias padre, ¿no? y nosotros seguimos adelante porque eso es lo que nos permite avanzar. Entonces, podemos hacer este decreto, yo soy perdonando y disolviendo mi pasado, gracias padre. Entonces, aquí, el trabajo más grande que podemos hacer es liberar con amor, ¿verdad? Dice el arcángel Sathiel en las meditaciones diarias, ¿saben que la vida contenida en una palabra dura viene hacia ustedes para que la rediman y la liberen? La vida contenida en una palabra dura viene a ustedes sacerdotisas de la orden de Sathiel para que la liberen con amor. No personalicen la energía negativa, no la repitan, no hagan que otros la observen, o sea, no la repliquemos. Si alguien te contesta con odio, tú no le contestes con odio porque vas a hacer que otros la observen, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, que si alguien se acerca con odio, pues uno le contesta con lo opuesto, que sería el amor, ¿verdad? Y así con cada situación, si ven que a lo mejor hay una cuestión ahí de alguna cosa que no esté expresando belleza, que hay algo sucio o algo así, ¿verdad? Pues uno va y lo limpia, lo pone bonito y todo, pero no se engancha con esa situación, ¿sí? Y entonces justamente esto es lo que el arcángel Zadkiel nos dice que liberemos con amor, que es justamente ir haciendo que esa cuestión tome forma con un aspecto de Dios, que a través de ese aspecto de Dios nosotros empecemos a liberar situaciones, personas, para que eso no crezca, porque acuérdense que donde ponemos nuestra atención, en eso nos convertimos y aparte en donde nosotros empezamos ya sea a maldecir o a bendecir, se magnifica, entonces lo mejor que podemos hacer es darle la otra vuelta, ¿verdad? Poner justamente esa polaridad, entonces cuando perdonamos nos liberamos nosotros, a lo mejor esa persona no le quedó claro la situación, no aprendió, a lo mejor no era su momento para que ella concienciara esa situación y ella, esa persona también tuviera la oportunidad de liberarse, pero para la persona que da el perdón sí, entonces nosotros tengamos bien presente eso de que cuando tú perdonas tú te liberas, tu conciencia de libertad se expande, tu conciencia de perdón se expande, entonces ese es el verdadero trabajo interno, ¿sí? Y aplicas también porque activas la ley, ¿verdad? Justamente, o bueno, la virtud, el aspecto de Dios como la compasión, porque tú ya no te enganchas, porque tú perdonas, porque tú ya no quieres saber nada de esas cuestiones negativas, entonces lo único que hace uno es bendecirle el bien a esa persona y enviarle amor, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando una persona se arma del amor y no se mete con esas situaciones, es como una coraza y todo rebota ahí, ¿por qué? porque no tiene donde ir a hacerse esa cuestión negativa porque no hay nadie que le responda de esa manera que esa persona espera o no, esa situación ya no tiene donde seguir cultivando esa negatividad, entonces cuando nosotros hacemos eso de que sabes que yo perdono y aquí hasta aquí llegó mi cuestión, ahí es cuando se disuelven las cosas, ¿no? Entonces nada más es enviarles amor y perdón a esas personas, ¿verdad? Y bendecirles el bien y que eso se manifieste en su vida justamente. Entonces, bueno, pues aquí finalizamos esta actividad, ahí nos pasamos un poquito de tiempo y bueno, vamos a nada más a recordar la pregunta para los participantes de YouTube que es mencione todos los detalles que implica trabajar la ley del perdón para aplicarlo en una situación particular de tu vida. Vimos muchos puntos y bueno, pues ahí veamos cómo podemos hacer digamos una herramienta de trabajo o un plan de trabajo en base a estos puntos y que tú lo puedas aplicar en algo, ¿verdad? Que requiera trabajar, perdón, en tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, ahí para que lo revisemos, pues bueno, cualquier duda que tengamos o algo, pues bueno, si gusta me pueden mandar un mensajito de WhatsApp y lo vamos viendo con el favor de Dios, vamos a ver si la próxima semana yo les estaría enviando por el chat de WhatsApp un link para si tienen alguna duda con las leyes que estuvimos viendo como una especie como de dudas o de un pequeño repaso antes de que tengamos la entrevista final de esta asignatura de espiritualidad dinámica, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Dios bendice su bien y pues bueno, dejamos el control para nosotros. Gracias, Dac, qué buena la iniciativa.